Más de 30.000 estudiantes de 28 centros escolares de Santa Ana serán parte de un plan de prevención de la violencia. Los centros de estudio que serán objeto del plan son considerados de alto riesgo por la violencia en el departamento. Nos reunimos las instituciones involucradas en este plan, PNC, MINED, PREPAS, ahora se nos une UNIXAL, e iniciamos a hacer la planificación con la cual vamos a desarrollar nuestras actividades preventivas en los diferentes centros escolares del municipio de Santa Ana y del departamento de Santa Ana. Realizamos una diversidad de tareas preventivas, cada institución en el área que le corresponde. Los centros educativos son de Santa Ana, Coatepeque, El Congo, Metapan y San Sebastián Celitrillo. En estos lugares se realizarán diversas actividades preventivas para evitar que los alumnos sean reclutados por las pandillas. Son 28 centros escolares focalizados en las cuatro instituciones, pero cada institución por separado va a trabajar más centros escolares según su capacidad, ¿verdad? Para el caso nosotros como policías estamos cubriendo 156 centros escolares a nivel de todo el departamento, pero los focalizados, los de mayor prioridad son 28 centros educativos. El nuevo plan de prevención es liderado por el Ministerio de Educación, con el concurso de PREPAS e Iglesias Evangélicas. El objetivo fundamental es trabajar sobre la prevención a través de estos proyectos tan importantes que nos van a permitir que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes se alejen de todas aquellas cosas negativas y puedan aprovechar más sus espacios, su tiempo en cuestiones positivas. Este plan conjunto, de acuerdo a los firmantes, ha dado resultados positivos. Desde el segundo año en que se ejecuta, se unió PREPAS. Quisiéramos poder hacer más y la invitación está abierta para las demás instituciones del gobierno y aquellas otras instituciones que no son del gobierno que puedan unirse a este esfuerzo, porque no se vale que los jóvenes estén muriendo en este país y todos cruzados de brazos. El programa de prevención de la violencia se impulsa desde 2010 y se destacan niveles de reducción de violencia juvenil. En dicho programa participan la Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación, PREPAS e Iglesias Cristianas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.